No duro mucho soltera, aprovechame, no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. No duro mucho soltera, aprovechame, no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti, de una noche a Medellín, y te vas a volver. Nena, dime si tú estás pa' ti, de una noche a Medellín, y te vayas a volver. Nena, dime si tú estás pa' ti, de una noche a Medellín, y te vayas a volver. Nena, dime si tú estás pa' ti, de una noche a Medellín, y te vayas a volver. Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota. Apaga la tele, apaga la luz, hazme el amor, hazme el amor. Nena, dime si tú estás pa' ti, de una noche a Medellín, y te vayas a volver. Nena, dime si tú estás pa' ti, de una noche a Medellín, y te vayas a volver.